Hola mis amores, bienvenidos y bienvenidos a mi canal un día más, espero que estéis súper bien y si es la primera vez que me ves, no olvides suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos también os voy a dejar por aquí el Instagram, mi Instagram, por si queréis seguirme bueno mis amores, pues hoy traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo de los que más os gustan para hacer crecer el cabello, detener la caída y que el cabello crezca mucho más fuerte, más ángel y si os estoy hablando de un shampoo natural que he hecho, como sabéis he subido muchísimos al canal y bueno como siempre estoy probando cosas, pues pruebo todo lo que me funciona y lo que me funciona pues lo subo así que por eso voy a subiros este shampoo que lo he estado utilizando durante 15 días yo he lavado mi cabello dos o tres veces a la semana, depende de como de sucio lo tenga y este ha sido mi shampoo durante estos 15 días con el que he lavado mi cabello aún me queda, así que lo voy a seguir utilizando hasta que se me termine y bueno mis amores, sin más esperar, os dejo con este shampoo casero que he hecho que es súper fácil de hacer y vais a obtener unos resultados súper buenos un besito muy grande para este remedio vamos a necesitar un shampoo, da igual la marca que sea, el que nos guste pero cuanto más natural sea, mejor este tiene 0% siliconas para avenes colorantes entonces pues la verdad me gusta bastante canela molida que posee propiedades estimulantes, antisépticas, exfoliantes, antioxidantes, reparadora y por eso es tan buena para el crecimiento del cabello y jengibre molido que combate la caída del pelo promueve una mejor circulación sanguínea acelera el crecimiento capilar alivia la irritación del cuero cabelludo nutre y fortalece la fibra capilar retrasa la aparición de las canas hidrata el cabello muy seco combate el exceso de grasa y ayuda a controlar la caspa o sea, todo eso lo hace el jengibre es que es excelente para el crecimiento del cabello además como me habéis pedido un shampoo para todo tipo de cabellos que no lleve aceite pues este lo podéis utilizar este shampoo todo tipo de cabellos sin ningún problema las cantidades dependen del tamaño del shampoo por ejemplo el mío es muy grande entonces le voy a echar dos cucharadas grandes de canela molida con mucho cuidado y dos cucharadas grandes de jengibre molido tened mucho cuidado para que no se caiga una vez hayamos agregado la mezcla tapamos bien y vamos a agitarlo para que se mezcle muy bien la canela y el jengibre con nuestro shampoo si vuestro shampoo es más pequeño entonces echar una cucharada de cada cosa y listo lo primero que vamos a hacer por supuesto es enjuagarnos muy bien nuestro cabello con abundante agua a continuación vamos a aplicar nuestro shampoo crece pelo vamos a poner una buena cantidad en el cabello y vamos a estar masajeando para que se limpie y penetre muy bien el shampoo en el cuero cabelludo así como estáis viendo con muchísimos masajes circulares siempre con la yema de los dedos nunca con las uñas y lo vamos a dejar reposar durante 5 minutos mientras lavamos nuestro cuerpo pasados los 5 minutos enjuagamos muy bien y vamos a volver a lavar el cabello con el mismo shampoo y enjuagamos directamente si queréis de medios a puntas podéis poner mascarilla o acondicionador yo siempre lo hago ya que mi cabello queda mucho más suave y más bonito ya que mi cabello queda mucho más suave bueno mis amores como habéis visto me ha dejado un cabello espectacular super fuerte de verdad muy brillante lo recomiendo 100% ya me diréis cuando llevéis un tiempo usándolo que tal porque os puedo asegurar que me vais a decir que muy bien y bueno podéis utilizarlo el tiempo que queráis un mes, dos meses utilizarlo hasta que se os acabe después utilicéis el que queráis y luego si queréis podéis volver a utilizarlo no importa y ya os digo que cuando os lavéis el cabello simplemente tiene que ser con este shampoo dos o tres veces a la semana cuando lo lavéis tiene que ser con este shampoo espero que os haya gustado muchísimo este vídeo os quiero muchísimo deseo de verdad un feliz y precioso día y lo mejor del mundo os quiero mua mua no importa no importa Gracias.